Ha sido una campaña muy atípica y luego muy polarizada, muy bronca y desagradable. Yo creo que en el ámbito español ha sido muy poco edificante lo que hemos visto y nosotros hemos intentado marcar la diferencia. Euskadi es diferente, nosotros hemos focalizado mucho nuestro mensaje político en que esto no va de Sánchez o Feijóo, en Euskadi desde luego no. En Euskadi el foco es Euskadi o Madrid, a donde ponemos la prioridad y nosotros creemos que Vascos y Vascas la prioridad la tenemos que poner en Euskadi. Hay que ir a Madrid porque en Madrid se deciden muchas cosas todavía muy importantes para Euskadi pero hay que llevar gente capacitada para defendernos bien y sobre todo que crea en lo que hace porque al final lo que vemos en otros partidos, en representantes de otros partidos es que cuando van a Madrid se mimetizan con los suyos y ya no manda Euskadi, manda Ferraz, manda Génova, mandan las direcciones madrileñas. Nuestra gente va pero viene, vuelve aquí, escucha lo que la calle le dice, lo que la calle quiere y luego lo defiende allí. Lo que mandamos es nuestra representación allí y hay que ver cuál es la mejor representación. Nosotros modestamente, humildemente, creemos que la mejor representación es la del PNV y no lo decimos porque estamos en campaña sino porque podemos presentar una hoja de servicios a favor de este país muy larga y muy fecunda. Hemos estado, llevamos 46 años siendo la voz de Euskadi en Madrid en solitario. Hemos estado solos pero creo que el balance es muy positivo de lo que hemos hecho. Hemos conseguido muchas cosas, hemos traído muchas inversiones, hemos traído muchos proyectos, hemos salvaguardado el autogobierno vasco, hemos defendido las posiciones vascas en Madrid en momentos muy complicados como los recientes de la pandemia. O sea, yo espero que la ciudadanía sepa valorar ese papel que el PNV ha hecho a lo largo de estos años y que queremos seguir haciéndolo porque, bueno, estos cuatro próximos años van a ser unos años, pase lo que pase el domingo, pero van a ser unos años cruciales para la política. Gracias. Gracias.